No se ha fijado el Chico Plata que lo estamos grabando. Hoy nos hemos venido un poco de incógnitos. No se ha fijado el Chico Plata. 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 No lo ha fijado el Chico Plata. No se ha fijado el Chico Plata. No lo he visto. Ah, no lo he visto a lo grande. Allá viene el chino ya. Allá viene, vamos, porque no lo que haces, pero es un ensolado, está ahí, ¿no me viene? Está ensolado, está ahí, ¿por qué me viene? Yo creo que mañana voy a... Yo mañana no voy a salir, porque quiero grabar bastante, pero para tener que seguir. No podía venir. El domingo sí, porque son claros. El domingo sí, porque lo tenían amarrado. Tengo que dedicarle tiempo a mi jeba, pues, a mi niña. Por eso, me hace más difícil el domingo venir, ¿no? ¿Qué te pasó el domingo? No, domingo te me hace más difícil, porque viene tarde de venderle a ella. Y voy a quedar de casa de hoy solo y voy a esperar a la hembra, dije yo. Le voy a esperar a la hembra. O usted quedaba aquí, le digo. Y le estuvo al pie de la cama, me levantaba, me amarró bien. Y dice que ayer no vino, porque ella iba a empeñar la cadena. Ah, lo asegura, hasta ahora le fuiste a la boca. Y la despeñé, porque le digo a ella que me estaba cayendo a la puerta. Comer de madera, me llegó mi papá, de la casa que me dejó mi papá, era de madera. Comer un polvo, cuando la quité por un polvo cayó la madera, ella estaba picada. Y estaba picada, la cojía. Tengo que venir en la tarde, compré la puerta y que me la pusieran. Un gran gasto quise, pero un gran adiós, ya la puse. ¿Ya nadie meten los? Sí, un gran gasto, pero ya la puse. ¿Usted sube la puesta así en la puerta? De hecho. Ahí está, que es todo listo ya. Ventanga, pero... Ventanga, pues... No entran ahí. Mira, todos los días no ha ido, ya le hablé a ella, ma. Mira. No ha ido, y este día es que sí me ha desaparecido estos días de la semana, porque tengo... Tengo cita con las estrellas. No, no. Tengo cita con las estrellas. No, es que aquí estábamos que nos moríamos porque no habíamos visto a Chico Plata. Sí, hombre, me ha tratado bien ocupado. Sí, sí. Y aquí nos viene a decir que la puerta le había arruinado. No, fue ayer, el domingo, el que viene ella, estoy declarando. Y ayer lunes sí me tocó eso, arreglar la casa ahí. Ay, es que ayer lunes le había tocado estar amarrado. Ya me quedas los domingos y le dedico mi tiempo de oro a ella. El tiempo de calidad. Y échale a bailar, señor. Abel Balbo, Abel Balbo, llega Abel Balbo. y y y y y y y y y Música No se dice que Se siente bien Bien Rambo Música 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 Ay, que yo iba a tener una pila. ¿Va a llamarla, pues? Toma, ¿Va? Baila un minuto con el teléfono como cinco. Allá la quiere conquistar. Ay, vaya. ¡Vaya! 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 Ahorita aprovechá para jalarla con las pistas ¡Vaya! 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 Yo te voy a arreglar la ropa y la ropa te voy a arreglar ¡Jajaja! ¡Vaya pues, voy a traerla! Si no, no va a bailar ahora ¡Ya vio! ¡Vaya a jalarle yo la tra céli ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!